Si muerto al fondo y nevamos How I got a call ya, baby, a la contia problema I got a call ya, oh, I'm not sad Si muerto al fondo y nevamos How I got a call ya, baby, a la contia problema I got a call ya, oh, I'm not sad Oh, yeah I got a call ya, baby, a la contia problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!